Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, nunca en la lucha desmayar podré. Mi espíritu renueva a la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte, mas tú me das de tu gran poder. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Temeré, temeré porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Amén. 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 Amén.